El director general de la sede europea de Naciones Unidas, Michael Muller, expresó su solidaridad con México y mostró alivio de que los daños provocados por el huracán Patricia no hayan sido mayores. El diplomático danés, quien vivió algunos años en México, siguió de cerca las noticias sobre el fenómeno el cual, de acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial, podría haber tenido efectos catastróficos. Bueno, tengo mucho cariño por México. Viví en México varios años y tenía mucha pena ayer cuando he oído las noticias del huracán. En el marco del 70 aniversario de la ONU, Muller recordó que el sistema de Naciones Unidas existe para ayudar a países que están en este tipo de problemas. Pero también hoy en la mañana cuando oí las noticias que el huracán no era tan fuerte como previsto, era con mucho placer oí que los daños tal vez no eran tan grandes que habían esperado. Yo soy seguro que mis colegas que están en México están haciendo lo que pueden para otorgar esta ayuda cuando es necesario. A los mexicanos que están en las zonas costeras, ojalá que no se tocaron de esta catástrofe natural. Espero que todo andara bien. Con información e imágenes de Gabriela Sotomayor, corresponsal en Ginebra. Notimex.